Conque đĩnh vl, v ceremonies Y hay papel dacie Lolo 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 A ver... Y hay papel dacie Estamos haciendo una filmación ¿Unts? Una foto, una foto ¿Qué es Vídeo? ¿Y un video, Vídeo? Vídeo, Vídeo ¿Vídeo? ¿Bosta? ¿Bota? ¡Vídeo, Grota! Hay calido, hay calido, hay calido ¡¿Ya?! ¿Há calido? ¿Ha calido, hay calido? jajajajajajajajajajajaj Porro, porro. Y el cañelo. Eey, ey, el cañuel cabroni es italiano. Cabroni, cabroni. Y yo lo saqué por el culo. La 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 la. Me gustas tu. Me gustaban en Juana y me gustas tu. Me gusta tu hermana, me gustas tu. que voy a hacer que voy a hacer que pasa que voy a hacer que voy a hacer si que voy a hacer en el mundo